Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos de nuevo a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. Espero que estén bastante bien. El día de hoy es un podcast que va a ser especial, solamente va a ser por esta ocasión, es un podcast de solo audio, ¿ok? Si ustedes buscan los clips, si buscan en YouTube, no lo van a encontrar porque solamente va a ser audio. Y el tema que vamos a tratar es, ya lo vieron seguramente en el título, y es cómo ir a las competencias, a las copas, a los partidos como aficionado. Así es, el sueño de muchísimas personas que nos están escuchando seguramente debe ser ese, el poder asistir a un mundial, a una Copa Oro, a una Copa América, una Libertadores, seguir a tu equipo a todos lados. Creo que es una de las cosas que más te gustaría hacer en algún momento de la vida. Y el día de hoy, no estoy solo, me acompaña, así es, el máximo de las chivas. Así lo conocen, es Iván Ful. ¿Cómo estás, amigo? Mi querido Gabo, muchas gracias por la invitación. Como bien lo mencionas, creo que el sueño de muchos es ese, ¿no? Yo lo comparto todos los días, yo me sigo emocionando cada que voy a un evento, cada que voy a un partido, a otro país, a una competencia nueva, a un torneo nuevo. Y estoy seguro que aquí tenemos mucho, mucho de qué hablar. Por ahí me comentas que hay un tema principal, por así decirlo, pero, pues bueno, vamos a tocar todos los temas. Sí, el cómo ir, los boletos, mucha gente me ha estado preguntando siempre, ¿no? Y a ti seguramente también, para los que no conocen a Iván Ful, Iván Ful tiene un canal que en donde principalmente sigue a las chivas, o sea, también sigue a la selección y sigue a lo mejor a otros equipos cuando las chivas ya no están compitiendo, ¿no? Que es muy seguido, pero. Sobre todo en fases finales. En liguilla, en liguilla. También clásicos, también he ido a documentar el clásico regio, digo, mi equipo está en muchos clásicos. En Colombia también fuiste, ¿no? Al clásico colombiano, al clásico argentino, al clásico español. Y, y bueno, eh, tanto así, o sea, Iván, ustedes podrán decir, ah, ¿qué es que las chivas qué? Bueno, a ver, no estamos hablando del equipo, estamos hablando de la acción que realiza al, al ir a ver a las chivas, tanto así, o sea, creo que era una persona ideal para que estuviera aquí, tanto así que se fue a vivir a la ciudad donde juegan las chivas, para poder seguir a las chivas. Es correcto, ya, ya no las sigo tanto porque ya estoy en la ciudad donde están mis chivas. Entonces, ya nada más va a los, a los de visita, pero bueno, eh, comenzamos, vamos a comenzar, eh, nada más era el intro para que ustedes supieran de qué va, y es, eh, cómo ir a las copas, cómo ir a las competencias, principalmente, preguntan, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues, ¿qué? ¿Cuánto cuesta qué? Un mundial, bueno, ¿y dónde es? O sea, no, no te va a costar lo mismo el mundial de Rusia, que el de Qatar, que el de México, Estados Unidos, Canadá, no te va a costar lo mismo, eh, obviamente, el vuelo, el hospedaje, hay muchas cosas que va variando, dependiendo del país, pero vamos a ir desmenuzándolo. Tengo cuatro apartados, te voy a preguntar a ti, Iván, así, de bote pronto y luego lo analizamos, eh, ¿qué es lo primero que deben de comprar de, o qué es lo más importante de vuelos, hospedaje, boletos y comida? Eh, de esos cuatro apartados, ¿cómo pones esto, eh, pues, estos, estos rubros? Yo creo que lo más importante es el vuelo, porque sabemos que, eh, un, un vuelo sí cambia su costo si lo compras tres meses antes del evento, a que si lo compras una semana, ¿no? Ok. Entonces, al final del día, el vuelo ahí va a estar, si tú llegas al aeropuerto ahorita, encuentras un vuelo, eh, difícilmente si llegas a una taquilla de un evento, el mismo día, no vas a encontrar un boleto, ¿me explico? Pero el avión sí va a cambiar mucho de precio, entonces, lo más importante en estos cuatro que me das, para mí es el vuelo, comprarlo con anticipación. Ok. O sea, eso es vital en el caso de, de que tú te vayas por tu cuenta, y obviamente, pues, lo menos que todos queremos es economizar, vayas, no, no, no gastar tanto dinero innecesariamente. Ok. Eh, bueno, el, el vuelo, y después hospedaje, boletos, comida, ¿cuál es la importante? Yo creo que después me iría más por los boletos. Ok. Eh, para el final del día, te pongo un ejemplo, si nos vamos al clásico español, ¿no? Ya tenemos nuestros vuelos para Madrid, eh, pero si no consigo el boleto, y de plano es imposible, pues bueno, a lo mejor ya cambio de planeación, y no sé, me voy de turista, ¿sabes? Claro. Ya tengo mi vuelo, ya llegué a la ciudad, pero bueno, ahora, eh, a, a lo principal, en este caso, cuando tú y yo planeamos un viaje, cuando las personas planean un viaje, con esa finalidad de ver el, el deporte, creo que lo más importante, después del vuelo, es tener ese acceso al evento al que quieres ir. Ok. Después de eso, yo pondría, eh, el tema del hospedaje. Si ya tengo mi vuelo, si ya tengo mi vuelo a Madrid, si ya tengo mi boleto para el clásico, güey, si yo me quedo en una suite que encontré de oferta, si me quedo en un hostal, si no consigo nada, pero llego al aeropuerto y me encuentro con otro mexicano, y me dice, no te preocupes, te quedas en mi hotel, para mí eso ya es como que pasa a segundo plano. Ok. Y la comida, pues digo, todavía pasa muchísimo más, ya sabes por qué. Porque, porque casi no comes, güey. Porque casi no como, porque soy vegano, este, no, porque al final del día creo que es algo más, eh, tú lo sabes perfectamente, cuando llevas la adrenalina, cuando llevas esas ganas de llegar a un evento, a un partido, a una final, a un torneo, a veces ese tipo de cosas son las que menos te pasan por la cabeza, ¿sabes? Eh, si te comes una hamburguesa, si vas a un fast food, si vas por unas papas, lo que sea, yo creo que ya teniendo lo demás, esto es X. Bueno, yo, eh, nada más, no coincido contigo en el tema del hospedaje y los boletos. O sea, los vuelos creo que ahí estamos en el mismo canal. Yo, eh, más o menos tengo un, eh, al menos creo que el hospedaje iría primero, para mí, y luego los boletos. ¿Por qué? Porque, a ver, primero pongo, eh, veo dónde voy a quedarme, y después pongo en internet, oye, pues quiero los boletos. Claro, con anticipación, no estoy diciendo que voy en el mero día, ¿no? Con la misma anticipación que estoy viendo todo el tema, creo que el hospedaje para mí es primero, y luego los boletos, porque casi siempre encuentro, güey. Casi siempre se encuentran los boletos. Hay que ver cuánto va a costar el boleto, pero bueno, también es dependiendo de la copa. Ahorita vamos a eso, que eso es lo importante, ¿no? O sea, lo que dices, el clásico español, no mames, ahí sí va a estar más difícil, pero a lo mejor el caso, que ahorita ya vamos a eso, tú fuiste a un mundial de clubs, y fuiste a ver a las chivas, y pues el estadio estaba vacío, porque no había tanta gente de ninguno de los dos equipos, ¿no? Y podías llegar el mero día, hasta diez minutos después de que empezara el partido, y vas a encontrar el en medio. Sí, sí, sí. Pero bueno, ok. Los vuelos. ¿Dónde encuentras los vuelos tú? ¿Cómo le haces para encontrar? Vamos a poner, de ejemplo, Qatar, que creo que es la que más me preguntan. ¿Vas a ir a Qatar? ¿Cómo voy a Qatar? ¿Cómo voy a un mundial? En este caso, pues Qatar es el mundial más cercano, ¿no? Bueno, yo por lo menos busco en Sky Scanner, no sé si tienes esta aplicación. Sí, la conozco, pero casi no la uso. ¿No? Bueno, yo la uso no para comprar directamente ahí, pero sí te da una información, te da una perspectiva, ¿sabes? Para la gente que nos está escuchando, Sky Scanner, así se llama, Sky como cielo, Scanner como de escanear, ¿no? Y ahí te vienen los vuelos, tú pones la fecha, pones de dónde estás yéndote y el destino después. Y te dice el vuelo más caro, el vuelo más rápido, el vuelo más barato, el vuelo que está más barato pero haces más tiempo. Y te dice la compañía. Entonces, con base en eso, yo ya investigo. A lo mejor dice, American Airlines es la mejor opción. Bueno, pues, busco si aquí en Sky Scanner es la mejor opción o veo en otras páginas ese vuelo de American Airlines para ver si me lo dan más barato. Así le hago yo. ¿Tú cómo le haces? Yo, digo, igual tengo como que mi buscador, que es Google Flights, ¿no? Y es básicamente lo mismo. Y ahí te, lo mismo, pones tu ruta y te aparecen sugerencias. Yo normalmente, digo, evidentemente al hacer este viaje tratas de economizar y también busco un par de opciones. Hay otra página también muy buena que se llama Kayak, me parece. Igual, también te dicen los vuelos, las escalas que tienen los vuelos. Casi no lo han usado pero porque no me acordaba de eso. Es naranja, creo. Sí, es naranja. Y este, igual un par de veces la he ocupado y te dice ahí como que ya sabes la comparación de que en Sky Scanner el vuelo más barato está en tanto, en Google Flights está en tanto. Ajá, como cuando vas a reservar, te dice todas las opciones y una vez compré ahí y sí me salió muy bien. Al final del día corroboro esa información en la página de la aerolínea y básicamente así es como lo hago, güey, porque también puedes ver la temporalidad. O sea, que a lo mejor el evento sí es el 20, pero si llegas el 18 te va a salir mucho más barato que llegaras el 19. Claro, claro. O sea, ahí como que le vas variando. Bueno, aquí ya hablando, ya hablamos de dónde, pero imaginemos que vamos a ir a Qatar para la gente que nos está escuchando. El tema de muchas aerolíneas e incluso hoteles, que ahorita vamos a ir hacia allá, es que no puedes reservar o no te lo permite, al menos en internet en muchas ocasiones, el reservar un año cuatro meses después. Te sale hasta un año en muchas páginas. O sea, si ahorita estamos grabando, por ejemplo, en agosto, te sale hasta agosto del próximo año. No te sale en noviembre, que ahí va a ser el mundial. Sin embargo, sí hay opciones, porque ahí te voy a platicar rapidísimo. Yo iba a ir a Tokio y yo lo iba a reservar con un año de anticipación, año y medio, una cosa así. Y pude ir a las oficinas de, no me acuerdo qué aerolínea era, pero me dijeron, sí, en internet no se puede, pero aquí en la aerolínea sí lo puedes comprar. Entonces, y me salía muy barato, más barato de lo que me aparecía en Google Flights, ¿no? Me parece que era Aeroméxico, güey. Ok. Entonces, me dijeron, sí, no sé qué. Y estaba a nada de comprar. Ese caso de Tokio, ese caso de Tokio lo voy a tocar varias veces, porque ahorita, ahorita te digo por qué. Pero lo iba a comprar, pero pues me arrepentí afortunadamente. Sí, a tiempo. A tiempo, pero bueno, viene Qatar, está el vuelo, el vuelo obviamente van a salir y se va a ir incrementando el costo del vuelo, ¿no? Sí, 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 ya sabes que hay este mito también de que si compras un vuelo con mucho tiempo de anticipación, a veces tampoco te conviene tanto por el tema ahí de la economía. Dicen los que supuestamente saben que lo más idóneo para comprar un vuelo son tres meses antes. No sé si sabías este dato. Yo no sabía ese dato, pero, a ver, yo fui a Rusia y a Brasil y no, o sea, sí lo hice mucho antes y sí me salió mejor en ese caso. Porque hoy en día, por este tema de riesgos, de que no sabes si en un año se va a poder viajar, si no se va a poder viajar, por ahí escuché que lo más ideal es que tú compres tu vuelo tres meses antes, pero pues evidentemente yo también soy de la idea que entre más pronto tengas tu vuelo, mejor te va a ir económicamente hablando. Ok, ok, es buena sugerencia, pero bueno, ya veremos cuando salgan el canibalismo de precios y de boletos, pero bueno, eso es en cuanto a vuelos y espero que haya quedado claro, ¿no? Y que les ha ayudado mucho. Ahora, me voy a ir nada más, no porque sea más importante, ya dijimos para cada uno qué es lo importante, pero el hospedaje. El hospedaje después de los vuelos, ¿no? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo? ¿A dónde vas a ir? Oye, aquí hay tipos de copas y tipos de competencia, por ejemplo, Iván fue a un clásico colombiano, no tuviste absolutamente nada de problema. No, no, no. No, porque era un partido... Local. Local. Sí, 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 no hay gente de todo el mundo que vaya, el 95% de la gente que va en el estadio es local y que se va de su casa como si nosotros fuéramos a un Chivas Atlas, ¿sabes? Todos son de México. No, y aparte, ¿cuántas personas pueden ir? Las que quepan en el estadio. Sí, sí, sí. Y ponle que el 40 o 50% son de ahí y me fui como muy... Bajo. Ajá, muy bajo el porcentaje, ¿no? Que bueno, no sé si haya sido así en el clásico español que fuiste, no sé si ahí también. Ahí fíjate que sí cambia. Ah, ok, ok. Porque inclusive cuando yo llego al aeropuerto de Barcelona, era un mundo de gente. Ah, neta. O sea, y literalmente sabemos que los asiáticos están en todo el mundo, el aeropuerto parecía China. Había muchísimo, muchísimo asiático, mucho extranjero, mucho estadounidense, mi vuelo iba lleno. Ya sabes que cuando tú subes un vuelo y más de cinco personas traen la playera de Messi y de Cristiano, es porque sabes que ese vuelo va a una ciudad donde va a haber un evento deportivo, ¿no? Entonces, era un caos. El estadio estaba a reventar. Entonces, seguramente sí subieron los precios de los hoteles. Seguramente, sí, sí, sí. Inclusive, la ciudad de Barcelona, dentro de las recomendaciones turísticas, una de esas es el tour al estadio y la otra te dicen que cuando hay un clásico, el clásico, como se le llama, que eso es una recomendación del top cinco de que puedes hacer en la ciudad. Ok, bueno, en este caso sí, sí aumentaron los precios, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en Copa Oro, justo en este momento, para nada, para nada se inflaron los precios de los hoteles o Airbnbs, para nada. Porque el, el, aquí en Las Vegas fue otra cosa. Sí. Porque hubo convenciones, me pregunté y todo. O sea, en Las Vegas se inflaron mucho los precios porque sí hubo mucha gente que vino al partido, además de que hubo unas conferencias. Ok. Entonces, hubo mucha gente. Pero, por ejemplo, en Dallas, en Houston, en Phoenix, que fueron los, los otros partidos, para nada se inflaron los precios, ¿sabes? Pues mira, digo, no, no tengo el dato exacto, pero yo ahí platicando con gente del hotel donde me quedé, en el downtown en Dallas, sí nos dijeron que sí había, sí subieron los precios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Específicamente en el centro, digo, estuvimos en ciudades diferentes allá algunos días, pero ese hotel específico donde yo me quedé, te estoy hablando que la noche normalmente estaba en doscientos dólares. Y cuando yo estuve, casi llegaba a los cuatrocientos dólares. También, ten en cuenta que ahí estaban los de la selección. Sí, claro. O sea, ahí se hospedaron, justo ahí se hospedaron los de la selección. Pero bueno, ahora, dicho esto, lo que les quería decir era que, pues bueno, no te aumenta tanto un partido, una copita, pero un mundial, amigos, es, es una cosa. Pero no tengo palabras que no sean groserías para describirle lo mucho que aumenta el precio de hospedarte en un lugar en donde va a haber un mundial. O sea, en Rusia, en Brasil, que son los dos que ya me tocó ir, era impagable, entre comillas. O sea, sí podías pagar un lugar para estar, pero hagan de cuenta que con ese mismo precio en un lugar en donde, o más bien, el precio que te cobraban, tú podías ir en otra época sin el mundial y te hospedabas en el mejor hotel. Y había reservado por, no sé, por cinco mil pesos la noche un lugar horrible, 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 horrible. ¿Te pasó en Rusia? En Rusia nos pasó, claro. Llegaba a un hotel y parecía que estaba llegando a una casa embrujada. O sea, güey, yo dormía con miedo. Hubo un hotel, no sé si fue en Ecaterimburgo, Samara, no recuerdo, que yo le marqué, o sea, en este proceso mi representante, pues, obviamente me estaba ayudando a la parte de las reservaciones. Porque tú sabes que llega un punto en el que pasa México y no sabes a qué ciudad te vas a ir. Entonces, en ese momento es reservar. Entonces, pasa México, ¿te acuerdas que todos pensábamos que iba de primer lugar? Al final del día, no pasa de primer lugar, pasa de segundo, todo se tiene que cambiar. Le marco a mi representante saliendo del partido y le digo, ¿sabes qué, güey? Pues, México va de segundo, vamos a esta ciudad, resérvame el vuelo, resérvame el hotel y todo. Güey, llegué al hotel, horrible, le dije, ¿cuántas noches reservaste? No, pues, que como tres. Le dije, güey, cámbiame de hotel. Está muy feo, o sea, literal. Tú sabes que aguantamos, pero hay cosas que de plano le dije, güey, está horrible. Me dijo, ¿ves las fotos? Se ve bonito, el precio está tal. Y le dije, sí, güey, pero está horrible, parecía mansión embrujada, cabrón. Bueno, a mí me pasó algo así. Por dentro no parecía mansión embrujada, pero justo en Samara, que fue el de Brasil, el partido de México-Brasil, igual me costó bastante caro y las puertas eran como antibombas, güey. El elevador, o sea, ustedes pueden ver el video, para los que nos están escuchando, el video de esa ocasión, a la madre, güey. O sea, pinche, el elevador era como si entradas al peor after del mundo. De esos de cadena, ¿no? Casi, casi. Me tocó igual, fue creo que en esa ciudad. Sí, seguro, pero bueno, a ver, un paréntesis rapidísimo. Ahorita Iván habla de, ah, es su representante. Pues bueno, la gente que nos escucha, seguramente muchos no tienen, ni yo tengo, ¿no? Ni yo tengo de representante. Pero bueno, en ocasiones, Iván y yo hemos ido a lugares en donde a lo mejor nos pagan la noche o nos ayudan con algo, pero hay otras ocasiones en las que no. Sí, claro. Yo he ido a confederaciones, sin un peso. La Copa Oro pasada, también, o sea, no sin un peso, sino un patrocinio. Sí, sí, sí. Nos la aventamos así. Esta, la mayor parte, nos la aventamos así. Y tú fuiste al Mundial de Club. Al Mundial de Club, ahí yo lo pagué todo. Hay gente que me dice, te llevaron a Dubái. Güey, yo pagué todo. Yo pagué hasta los cafés que me tomé en el aeropuerto. Sí, sí, sí. Sí, no, brutal. Bueno, bueno, este, volviendo, el hospedaje en un Mundial es muy complicado, sea el país que sea, es muy complicado. En Qatar, ahorita, o sea, si ustedes pueden, ustedes sí pueden ver en este momento hoteles para esa época y les va a salir que no hay, o sea. No, 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 bueno, aquí te voy a dar una información que no tenías. Pero espérate, espérate, espérate. O sea, ahorita, ahorita de lo que existe no hay, pero dime la información. Hay cuatro hoteles que están registrados donde ya puede reservar, pero los precios están por los cielos. ¿No los has visto? No. Los puedes ver tú en este momento. Son hoteles. Pero son los hoteles que te dice la FIFA. Dados de alta, exactamente, en la FIFA, donde para los pases de grupos, digamos, 13 días, 7 mil dólares, 4 mil dólares, 13 mil dólares. Pues una apuesta de Copa Oro. 4 mil dólares. O sea, digamos que sí hay. 4 mil, 13 días. Para reservar. De 4 a 13 mil dólares están los 13 días. Estamos hablando que son de 80 mil pesos a 260 mil pesos por 13 días. Madre, es bueno. Y ya sabes que, güey, 13 días es llegar uno y te hacen el check-in a las 3 y al otro día te corren. En el último te corren a las 10 de la mañana. Sí, sí, sí. 11 días, güey. Bueno, esto podría ser alarmante, pero también, así como esto está pasando, las noticias que hay es que, para los que no han investigado tanto, Qatar es una ciudad muy, es un país Qatar, primero, pero es del tamaño de una ciudad relativamente pequeña. Me parece que es como si fuera Querétaro, una cosa así. Por ahí, sí. Y, bueno, pues tiene su playa o tiene agua y ahí van a poner, que es lo que se ha estado diciendo, pues barcos enormes en donde van a funcionar como si fueran hoteles. Habrá que esperar y ver cuánto cuesta estar en estos lugares, ¿no? Ahí toca esperar. Por eso, por eso también Iván como que descarta el hospedaje de primer momento, porque pues no se puede, aunque quieras no se puede, entonces está el vuelo, el hospedaje que yo muchas cosas de las que reservo, por ejemplo, lo hago en hoteles.com o en Expedia, que incluso te dan un rollo de reserva y si lo cancelas antes de tal, se te devuelve tu dinero, eso está, eso está muy chingón. No hay tarifa de cancelación. No hay tarifa de cancelación, eso está muy chingón. También sabes que hay otro rumor, porque al final del día como estos son rumores, no se sabe, no hay información, la FIFA no dice nada. Yo he escuchado que van a ser literal en el desierto como tipo glamping, ya sabes, así como de estas villas cuando vas a Tomorrowland y te quedas como en una casa de campaña que tiene un baño ahí como que un poco más estable y tienes tu lugar donde puedes, pues lavarte los dientes, ¿me explico? O sea, como tipo casas de campaña establecidas, que al final del día el gobierno piensa poner, güey, 300 mil casitas y te las van a poder rentar. Es que sabes cuál es el rollo de ahí de Qatar, que bueno, ya será otro tema de, espero tenerles mucha, mucha información de Qatar pronto, pero no es como que vas a pelearte el hotel con otro mexicano, es con un italiano, güey, con un inglés, con gente que vive en primer mundo y tiene lana. Con un Catarí, güey. Con un Catarí, bueno, pero ellas viven ahí, pero, o sea, gente que vive en el primer mundo, primer mundo, ¿no? No, igual, igual, igual es si no gente Catarí, gente de los Emiratos. Ah, claro, eso sí, eso sí. De los cinco, o sea, son cinco Emiratos, güey. Alguien que le encante el fútbol en Dubái, ¿tú crees que no va a pagar las noches esas que me dijiste? Sí, claro. O más, no sé. No, y ese tipo de gente que va a reservar para los partidos de fases finales y que claro que van a poder estar ahí porque tienen la lana, porque aparte están a la vuelta de la esquina y porque el simple hecho de estar en un mundial, no sé si sea el primero o debe de ser de los primeros que se hacen en esa parte del mundo, claro que va a estar más solicitado todavía. Bueno, rapidísimo, historia rápida de Tokio otra vez, güey, yo iba a reservar una cápsula, mamón, o sea, me iba a quedar todo Tokio en una cápsula. Recuerdo que, no sé si te acuerdas que nos vimos, fuimos a comer en México y platicamos de eso, ¿te acuerdas? Y ahí me habías dicho que estaba caro, que has visto lo de los vuelos, hospedajes y que en su momento dijimos, güey, vamos a comprarlo, pero no sabía que te ibas a quedar una cápsula. Bueno. ¿En cuánto estaba esa cápsula? Güey, o sea, la cápsula, era una cápsula y costaba lo que te voy a decir porque estaba en el, no en el centro, pero sí, ya sabes, céntrico. Ajá. No, había otros lugares bien, bien, bien feos, más fuera, más alejado, perdón, y estaban más accesibles, pero de todos modos, la cápsula está como en ciento tantos mil, güey. Ala, viste. O sea. Solo por estar en los alrededores de Tokio. Claro, o sea, lo que yo iba a hacer era tener mi maleta ahí y hacer mis cosas, no sé, en un café o estar ahí tonteando por los alrededores y ya, ¿cómo no me voy a dormir? Y te metes en una cápsula, amigos, es una cápsula. Ya, ya, ya me imaginaba loco ahí, ¿no? Pero al final, o sea, estuve a punto de dar click de comprar y dije, no, 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 no. Y después dije, ¿sabes qué? Desafortunadamente Tokio va a ser el primer evento deportivo chido que me voy a perder. O sea, ya valió madre, ya no voy a ir a Tokio. Y pum, pasa esto, ¿no? Es como que, ah, qué alivio que pasó el COVID, no, pero, pero sí, este, pude haber perdido mucho dinero, güey. Yo la tengo, yo la tengo más triste todavía. A ver, rápido. Yo, muy rápidamente, yo ya tenía pláticas avanzadas con una marca. Ajá. De cápsulas. Tapsin, de hecho, era, era, era la campaña, era yo vestirme de cápsula Tapsin. Ah, güey, güey. No, güey, ya tenía pláticas con una marca para hacer contenido, ya habíamos presentado ahí un proyecto, ya nos habían autorizado de cierta forma y empezábamos a ver ese tema y al final del día cuando empieza todo esto, desafortunadamente esta enfermedad que nos cambió la vida a muchos y que se las cambió a la mayoría de las personas, todavía tenía pláticas con la marca y en algún punto dicen, se va a jugar con solo locales. Y la marca todavía me dice, te animas, te lanzas, pero qué pasa si no te dejan pasar. O sea, todavía tuve, la última, pues, junta, plática que tuve con esta marca fue, te mandamos y bands full en busca de entrar a los Juegos Olímpicos, pero la gente te va a tirar porque ya sabes, ¿no? Mil, mil cosas. Pero estuve muy, muy cerquita. Sí, o sea, si se hace con, con público que no sea local, sí va. Sí, claro. Sí va. Sí, sí, sí. Está mal, pues, qué, qué, qué feo. Pero bueno, ese es el tema. Trabajo es trabajo al final del día, ¿sabes? La gente no lo puede, a lo mejor, la gente te puede llegar a juzgar, pero tú, tú mejor que nadie sabes que al final del día, pues, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Sí, claro. También el tema de, a lo mejor, el que yo hubiera ido con una televisora, pues, es mi chamba, ¿sabes? Ay, oye, pero es que no, dicen que no puede entrar nadie. Pues, sí, güey, pero yo voy a trabajar, ¿sabes? Sí, sí. No, no, no estoy rompiendo la regla de gratis, ¿no? Claro, claro. Bueno, ese es el hospedaje. Ahora, los boletos, güey. Esta es la pregunta que más me hacen, los boletos. ¿Por qué? Porque si tenías un punto, o tienes un punto muy, muy válido, los boletos son un recurso finito, ¿no? O sea, que solamente va a haber 60 mil, 40 mil, 30 mil, dependiendo de los que haya. Y, bueno, en los mundiales, que esto no es tan normal que la gente vaya a un mundial y sepa cómo se hace este tema de los boletos, pero sí hay muchas posibilidades y no está tan difícil como parece que está de difícil. O sea, siento que, y voy a decir a lo mejor una tontería, pero vamos a suponer que un América Chivas es la final. Siento que es más difícil conseguir un boleto para un América Chivas que para un partido de México en el mundial. Puede ser, puede ser por el factor, yo creo que de, no sé cómo explicarlo, pero al final del día, un Chivas América es una población concentrada, ¿sabes? Sí, todos están ahí. Todos los que estamos aquí, es más probabilidades, hay más probabilidad de que la gente quiera ir a ese evento aquí en México. En el caso de los mundiales, para la gente que no sepa aprovechando esto, sabrán que tú, digamos, que participas o concursas por los boletos, ¿no? Entras a un sorteo, te registras en la página de la FIFA y pones tu selección. En caso de que no haya partidos para tu selección, te pueden vender otros partidos. Eso a mí me parece una jalada, güey, pero una mega jalada. Ajá, pero eso es lo que abre la brecha para que pueda haber más posibilidades, porque a lo mejor un italiano que tiene boletos para el partido de México no quiere ir a ver a México y los va a vender. Entonces, es más fácil ahí que tú como mexicano agarres esos boletos del italiano que no quiere ver a la selección, que agarres unos boletos para una final Chivas-América aquí cuando tú conoces a 300 personas, amigos tuyos, que irían a ese partido. Ok, bueno, son cosas que parecen obvias, pero no, o sea, tienes que haberlas vivido para... Sí, para saberlo. Ajá, darlo por hecho, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, en la América-Chivas hay un chorro de mexicanos y americanistas, y de Chivas que van a ir al partido. Pero a lo mejor el Alemania, el boleto más caro que yo he pagado es el de México contra Alemania en Rusia. Y era un boleto chido, 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 en la parte de en medio, abajo... Categoría 1. Categoría 1, 7 mil pesos. No es tan caro, o sea, 9 mil pesos, espérate, 9 mil pesos o 10 mil, escuché que costaba el de Cruz Azul Santos, güey. Yo pagué 6 mil pesos para el Chivas Tigres. Ahí está. O sea... En la final. O sea, estás hablando de que los boletos no están tan difícil de conseguirlos, ni tan caros como la gente lo podía pensar, porque ese era el de 7 mil. Si me hubiera ido a una categoría más, más de un lugar más alto, por así decirlo, en el estadio, más lejos, o en la esquina, pues a lo mejor me salen en 3 mil, o en 2 mil, o en mil, ¿me explicó? No sé en qué momento lo compraste, a mí, yo tenía un boleto extra para el México Alemania, y me ofrecían 2 mil dólares por ese boleto. Ah, no, bueno, ya en el estadio, sí, ya... O sea, ya me decían 2 mil dólares por ese boleto extra. ¿Te acuerdas también en Brasil teníamos como 3, 4 boletos extras al final? Sí, sí, sí. Ya no los vendimos ni nada, pero, por ejemplo, también nosotros, cuando fui a Brasil, el crew y yo, les vendimos a la gente los boletos y se nos hizo hasta manchado en 300, 400 dólares, pero eran boletos que los estaban vendiendo en 1,500, güey. Sí. No, pero bueno, ¿dónde consigues los boletos? Uno, en la página de la FIFA con sorteo, pero puede ser que sí te toque el de México o te toque uno de Costa de Marfil. Entonces, ahí tendrás que venderlo o cambiárselo a alguien, pero hay páginas donde hay reventa legal. Sí. También, otra modalidad es que es muy importante mencionar a la gente, cuando tú compres tus boletos en FIFA, también tienes que verla, hay una modalidad hoy en día ya que puedes solamente escoger los de tu selección, que fue mi caso ahora que compré mis boletos a principios de año. Yo compré cinco, mi paquete incluye los primeros cinco juegos de mi selección, ¿sabes? O sea, tú entras al portal y tú eliges el país al que quieres ver y cuántos partidos quieres ver de esa selección, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, en teoría quiero pensar, porque al final del día, la FIFA mañana te manda un correo y te dice, lo sentimos mucho, no hay boletos y te regresas a tu dinero y se acabó. Pero bueno, también está esa modalidad que yo la acabo de descubrir en este mundial donde puedes comprar el paquete de tu selección. De lo contrario, como dices, aplicas para tantos boletos en tal categoría y te dicen, si te tocó o no te tocó, pero ahí te va el de Uruguay y Martinica. Ah, no, Martinica no va. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya trae una buena selección. Pero sí, eso es lo medio complicado. Entonces, está la FIFA o puede ser, hay páginas. O sea, hay una que se llama Stoop Hub o hay una que se llama Vivid Seeds o Seeds Geek. O sea, hay varias que están bien establecidas, que no es truculento, que no te van a robar el dinero. Pero claro que hay la posibilidad de que de pronto ese boleto no te lo manden, porque hay unos, no sé si te acuerdas, por ejemplo, en Rusia había boletos que tenían que ser físicos, una cosa así, porque si no... Que tenía que tener tu nombre. Ajá. Tu nombre tenía que coincidir con tu fan ID. Algo así. Pero bueno, el rollo es que los boletos de esta manera terminan siendo caros o no, dependiendo en qué momento los estás comprando, ¿no? Y bueno, la otra es la comida. La comida, amigos, eso es lo más barato que van a poder conseguir. En todos lados hay, o sea, de este lado del mundo, del continente americano, en todos lados hay hot dogs, en todos lados hay hamburguesas y tacos. Y del otro lado del mundo hay kebabs, que son lo mismo. Que te dejan los dedos apestosos cuatro días, güey. Que son lo mismo, que son burritos con carne, pero como si fuera taco. Y los shawarma, o estas cosas. Shawarma. Shawarma esas, ¿no? Entonces, el chiste es que estos son muy baratos y súper llenadores, o sea, a ver, si vas a comer mal o no vas a comer tan bien, pero, o sea, te llenas, perfecto. O sea, te va a soltar el estómago los primeros dos días, güey, no te pasó con los kebabs. Bueno, pero es que no sabía si era eso o el alcohol y todo lo que te empinabas, ¿no? Bueno, yo creo que fue en los kebabs, porque la salsa esa que le ponían de ajo, güey, los dedos, tres días me quedaban oliendo los dedos. Todavía te huelen ahorita. Todavía. Güey, güey, a kebab todavía. Este, pero sí, no pasa de ahí un, o hay un tip express, llévense unas pastitas para el estómago, porque cuando estás del otro lado, sí te puede quedar algo malo. Bueno, la comida, amigo, y esto que les digo, se los juro, o sea, no estoy exagerando, uno de esos te dura para dos comidas incluso 75 pesos, 80 pesos, o sea, es muy, 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 muy barato. Estos son los cuatro rubros importantes dentro de un viaje que ya les dimos algunos tips, pero ahora van como tips rapidísimos, pero muy específicos. Hay hoteles. Hay hoteles, hoteles o Airbnb. Hay muchos hoteles que son más baratos y mejor y mejor ubicados que los Airbnb. Eso es importante. La otra, creo que es un buen tip. Si viajas en pareja, es mejor. ¿Sí o no? Sí, porque en el caso de los hoteles, ese es otro punto. Si tú rentas un Airbnb, te cobran a veces por persona. Exactamente. Si rentas un hotel de ley, puedes meter a dos personas por noche, porque si tienes una habitación doble, tiene el mismo costo que una habitación sencilla. Y ya, y ya vámonos así a la onda más corrientona e ilegal, te puedes hacer tonto y metes tres o cuatro en un, en una, en una habitación. O sea, si ya vas a estar muchos días, ahí sí está medio, sí. Comodón. No, y te, y te van a descubrir. Pero de pronto una noche que no, o dos noches que no tenga alguien de tus compas o tú, eh, poder estar en una habitación, se hace tonto y se mete temprano y listo, ¿no? Ahí, ahí me refuerzas, güey. Mi primer punto de por qué el hospedaje, yo lo dejo un poquito de lado, güey. Al final del día llegas a un evento, no sé, nos vamos a catar y voy a una ciudad donde yo no he conseguido hospedaje. Te marco y te digo, oye, Gabo, ¿tienes hotel? Sí, güey. Dame chance, me quedo esta noche, ¿sabes? Sí, pero para, para mí sí es importante el tener eso. No te estoy diciendo más que los boletos, pero hay veces que los boletos no han salido. Sí. Entonces, pues, de una vez del hospedaje, ¿no? Pero bueno, ese, ese es algo muy importante. Los paquetes, los paquetes que te venden las agencias. Híjole, ahí sí, yo no sé, güey. Yo, creo que los paquetes son para personas que no se saben a hacer las cosas por ellos mismos. No estoy diciendo que están tontos, no, no. Por comodidad, la verdad es que sí es bien estresante muchas veces el estar reservando y que te cancelen y que tal y que, ¿no? No, pasan muchas cosas así bien raras y en los paquetes podría ser que no, ni siquiera te da la seguridad total, podría ser que te ayuden en todo esto, pero hay un montón de agencias que han quedado mal durante todos los mundiales, ¿cierto? Sí, hay un par de agencias que inclusive tienen demandas y demás porque no hay una agencia, aunque todos conozcamos a la agencia más comercial, etcétera, no hay una agencia que te pueda garantizar boletos para el mundial. Solo hay una, amigos, solo hay una, es muy conocida, se llama Mundomex y si les parecían caros los paquetes o los hoteles que les dijimos hace rato aquí que Iván sacó los hoteles de Qatar, pues Mundomex es muy caro. O sea, seguramente hay gente que nos está escuchando y lo puede pagar y está cool, pero es la opción más cara, pero sí es segura. O sea, imagínate, yo fui a Brasil con Mundomex y cada, incluían unos boletos de avión, los boletos de tal, o sea, todo ya lo tenían. Bueno, güey, por persona creo que fueron como 350 mil pesos, güey, 300 mil. Yo no sé, la verdad es que no sé del tema, pero me enteré de una buena fuente que esta agencia en Rusia, pues no quebró, pero que tuvo muchas demandas. Ok. Que quedaron mal con muchos boletos y que ya no, o sea, como que ya no va a ser la oficial. Porque, porque era la única agencia oficial de la FIFA. O sea, digo, no sé si esta persona me lo dijo, porque esta persona también trabaja en una agencia que tienen ya paquetes. Y puede ser, y puede ser ahí como que te hablo medio, puede ser. Digo, es mi compa, ¿sabes? No creo que me lo haya dicho. Bueno, también es que tus amigos nos, 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 dejan mucho que desear, güey. Y ya con los compara. Pero, pero al final del día, yo creo que al momento de buscar tienes que ser muy inteligente, muy cauteloso. Pero, preferentemente, hazlo dentro de la FIFA o dentro de los partners que tiene la FIFA. Porque al final del día, esto también se presta para muchas estafas, ¿no? Sí, total. Es otro, otro punto bien importante. Que, así como hay gente muy buena onda que te vas a encontrar en ese tipo de viajes, vas a encontrar gente muy mala onda. Que lo único que va a buscar va a querer ser estafarte. Ok, otro tip muy importante que lo dejé al final por esto mismo. Vamos a suponer que vas a un mundial, que vas a Qatar. Y quieres estar todo el mundial. Es una lana, pero quieres estar todo el mundial. Bueno, entonces voy a reservar, o tú podrías pensar, voy a reservar, vamos a suponer, del 1 de noviembre al 30 de noviembre, que es lo que va a durar el mundial. Amigos, no reserven todo el mes. Reserven solamente hasta donde termine fase de grupos. Porque una vez terminada la fase de grupos, que eso también pasa mucho. El hotel, pon tu 4 mil pesos la noche, ¿no? 4 mil por 30, eso te va a salir el hospedaje. Pero si pones 4 mil por 15 días, que más o menos eso duraría una fase de grupos, por ejemplo, después de la fase de grupos se va a la mitad de las elecciones. Y eso, amigos, se los juro que baja como, o sea, parece que ya la ciudad es fantasma después de grupos. Se acaba, por así decirlo, gran parte del mundial después de grupos. En Rusia, fiesta todos los días cuando era grupo. Y cuando se fueron a la mitad de las elecciones, estaba bien muerto todo, pero bien muerto, incluyendo los precios de los Airbnbs, los precios de los hoteles. Y ahí bajan mucho. Entonces, a lo mejor estaban en 4 mil pesos del 1 al 15. Y no importa, ya estando allá, 3 días antes de que se te acabe, o 2 días antes de que se te acabe tu reservación o tus noches de hotel, buscas allá. Y de los 4 mil, seguramente, se los juro, van a estar en 2 mil, 2 mil 500, ¿sí o no? Con decirte que a mí me tocó un bar en Rusia donde la cerveza tenía un precio. Y después de que la calle esta de las luces, muy famosa, después de fase de grupos, la cerveza la bajaron de precio porque había tantos bares y ya no había tanta gente que la demanda bajó. Y entonces era como de que, no, aquí la cerveza está más barata. No, acá está más barata. Claro. Cuando, como dices, primero, segundo, tercer partido, todo a reventar, todo lleno, todo con demanda, eso creo que es un muy buen tip. Cuando se va la mitad de las selecciones, se muere. Y cuando se va tu selección, en este caso la selección nacional, se muere 100 veces más, güey. O sea, ya te quieres ir. Odias el lugar porque dices, güey, ya. O sea, va a sonar bien mamón, a lo mejor, y van a decir, güey, esto es un mundial, disfrúten, se los juro. Pero tienen que vivir esa experiencia de tu selección en el mundial y tu selección sin estar en el mundial. Pero tú estando en la sede, es bien, ojete, porque ves a los españoles felices, a los italianos, y tú comiendo camote. Pero bueno, ni modo. Y estos tips son muy buenos y otro que hay mucha gente que se achica con eso. El tema del idioma, se los juro, se los juro que el tema del idioma es lo de menos. Hay un montón de gente que no entiende absolutamente nada, nada, nada de nada, y está allá y se divierte increíblemente bien. Ustedes que nos están escuchando hablan español, amigos. Hay, o sea, afortunadamente, una de las selecciones más buenas del mundo es una que se llama la selección argentina. Otra, la selección española, está a veces de pronto un colombiano, un chileno, o sea. Un italiano que es muy similar. Muy, muy, muy similar, y bueno, ya si hablan inglés, pues con el inglés, ¿no? Pero con eso que les dije, se los juro que se ayudan un montón y hay un montón de gente allá que les puede echar la mano en todo esto, ¿no? Yo les voy a pasar un tip para las personas que no hablen el inglés tan, tan bien. Aprendan a, apréndanse del uno al cinco en inglés, one, two, three, four, five. Y cuando lleguen a pedir comida, nada más van a ver el letrerito y dicen, number two, y listo. Mientras puedan comer, no hay problema. Con eso, amigos. Y bueno, estos son, son algunos tips. Espero que les hayan gustado, que les hayan servido y que les sirvan. Seguramente habrá muchas dudas que, a lo mejor ahí lo puedes decir en las redes a Iván, a mí, en Twitter, en Instagram. Ya saben cómo encontrarnos, Iván's Full. Son todas las redes de Iván, la mía es Whatever Tomorrow. Y les agradezco muchísimo. Este es un podcast especial, un podcast el cual, no es que me habían pedido el podcast de esto, pero sí me habían pedido mucha información de cómo conseguir los vuelos, el hospedaje, los boletos, la comida. ¿Qué es mejor? ¿Qué no? Entonces, amigos, ustedes, con toda esta información, háganse el criterio que quieran tomar para ir al siguiente mundial. El de Qatar es el que más se acerca. Y como cuánto se gasta, ya así en general, obviamente depende, pero les voy a recomendar muchísimo. Hay un grupo en Facebook que se llama Mexicanos rumbo al Mundial de Qatar 2022. ¿Lo ubicas? Ubiqué el de Rusia, seguramente el mismo, y le cambiaron el nombre. Bueno, ese es muy bueno porque hay un montón de gente que no tienen ni idea de cómo ir, pero hay un montón de gente en el grupo que ya ha ido como a tres, cuatro mundiales, incluso se casó con gente en Rusia, o sea, se casaron con rusas y tienen hijos. Es que yo conozco muchos mexicanos que se quedaron allá, ¿eh? Sí, bueno. Yo estuve así de acá. Y bueno, el caso es que ahí van a encontrar mucha información y llegan y llegan todos los días. Oigan, tengo duda, la armo con cien mil y hay gente, güey, yo te lo juro, 140, güey, y con eso. No, yo con ochenta fui a no sé dónde. Entonces, ahí te encuentras todos los casos para saber más o menos el precio, pero sí te andas, o sea, para este de Qatar, sí te andas gastando más de cien, más de cien mil pesos y puede ser que no menos de, o sea, si te vas en un plan basicón, no menos de ciento, setenta u ochenta, ¿no? En total, si vas a la fase de grupos. Yo diría un número redondo, doscientos más menos, doscientos y juega con unos veinte mil pesos más o menos, dependiendo si te quieres ir a comer, algo más, ya saben, o sea, si quieres turistear un poco, etcétera, yo le pondría doscientos. Va, bueno. Amigos, espero que les haya gustado, les mando un gran abrazo. Este fue su podcast favorito, muy fuera de lugar. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo podcast. Este es un especial, pero bueno, cuídense mucho. Bye.